Las lecturas de terror es algo que se hace en estas épocas de Halloween y Día de Muerto. Aunque no podemos olvidar que estas lecturas siempre están dentro de las favoritas del público. Lo que sucede es que siempre regresamos a los clásicos, a esos viejos escritores que nos han aterrorizado durante generaciones. En esta ocasión les voy a dejar tres escritores que valen muchísimo la pena revisarlos. El primero de ellos es Thomas Ligotti. Este es un escritor norteamericano que se dedica a producir cuento. Sus atmósferas son muy oscuras, muy densas y siempre hace referencias a Lovecraft. Las terroríficas atmósferas góticas que él produce han sido afirmadas por la crítica, pero sus temáticas nihilistas acompañado de estas atmósferas lo han categorizado como un terror filosófico. El segundo que les quiero recomendar es John Obede Lindquist. Este es un escritor sueco que en su mayoría ha escrito novelas de terror, siendo la más famosa Déjame Entrar, libro que fue llevado al cine. Yo recomiendo que primero vean la película, la compartan con sus amigos y si se quedan picados con el tema, entonces lean el libro, ya que una cosa complementa a la otra y nos da muchísima profundidad en los personajes. Y tercero y último, el rey del terror estadounidense actual, Stephen King. Nacido en 1947, Stephen King es uno de los escritores más reconocidos alrededor del mundo. Este escritor tuvo un inicio muy difícil, ya que la mayoría de las editoriales lo rechazaron desde un inicio, pero ahora es un escritor tan prolífico que muchísimos de sus libros han sido llevados al cine. La más reciente de todas, la película Hit. Aunque tengo que confesar que mi favorita es la película de Misery, una película apta para todo público mayor de 13 años que cuando ustedes la vean les aseguro que van a temblar de terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!